Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaaf, bienvenidos a Pes en el Agua. Hasta hace no mucho decir que para llegar a la prosperidad se necesita generar recursos era una afirmación axiomática, indiscutible. Digo hasta hace no mucho porque el gobernador comunista de Arequipa, Cáceres Ica, está poniendo a prueba este consenso. Él es de los que cree que Arequipa puede salir adelante sin minería, sin agricultura y sin oxígeno. Como recordarán, el gobernador Cáceres Ica hizo imposible el proyecto minero de Tía María y evitó que la región en general se beneficie de un generoso canon que el gobierno regional nunca termina de ejecutar y por lo tanto la población nunca termina de percibir los beneficios de la minería porque el dinero se queda en el camino. Pero no solo eso, el gobernador regional cree que también sin agricultura Arequipa puede salir adelante. Durante su gestión, él ha detenido el maravilloso proyecto de Majes Iguas II, un proyecto que ampliaría la frontera agrícola en Arequipa y permitiría un boom exportador que beneficiaría a miles de agricultores locales. Finalmente, el proyecto se ha reanudado este año, no sin antes intentar destruirlo y convertirlo en un proyecto de agricultura a pequeña escala. Pero ahí no acaba todo. El señor Cáceres Ica no solo se opone a la minería formal y a la agricultura y probablemente a cualquier actividad que genere riqueza, sino también al oxígeno. Se señala que el señor Cáceres Ica, junto al ex premier, el señor Ceballos, nombrado por Vizcarra, se habría opuesto y habría rechazado una donación de oxígeno que hubiese salvado miles de vidas por el simple hecho que esta donación provenía de una minera y que no favorecía su proyecto político, que es empobrecer a la población de Arequipa. Porque sin pobreza no hay comunismo. Si la población no es pobre, su discurso comunista y populista no tendría acogida en la población y no sería popular. Como si fuese poco, el señor Cáceres Ica tampoco implementó el protocolo de prevención contra el COVID, poniendo en riesgo aún más vidas en Arequipa. Si los arequipeños que me están viendo por alguna razón, tal vez intuitiva, creen que es muy difícil o imposible salir adelante en esas condiciones, es decir, sin oxígeno, sin minería y sin agricultura, entonces, en la próxima elección, cuando vayan a votar, no voten por el primer transeúnte que se presenta en las elecciones o en nulo, porque las consecuencias son terribles y al final son ustedes quienes las sufren. Esperar una pandemia para buscar una revocatoria o una vacancia del señor Cáceres Ica solo muestra la desconexión que hay entre la población de Arequipa y lo que sucede en Arequipa, especialmente cuando los antecedentes del señor Cáceres Ica ya eran totalmente conocidos antes de las elecciones. Vivimos en una democracia y el elector también carga con una responsabilidad y no vale ahora victimizarse porque ustedes también cargan una responsabilidad en la tragedia que está sucediendo en Arequipa. Nos vemos el próximo viernes, acá en Perú 21. Chao.